Es una guía de comida que es parte de la norma oficial mexicana para la promoción y la educación, para la salud en las madres. La comida de comida fue creada para guiar la población hacia la alimentación balance, mostrando los grupos de comida diferentes y cómo se combinó en la dieta diaria. La comida de comida. ZACHEMOS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.